En este lugar fue escrita la canción Garota de Ipanema, este lugar fue donde Vinicius de Morales y Don Jovin fueron inspirados para escribir esa hermosa canción que todos conocemos ahora que se llama Garota de Ipanema Es un lugar muy lindo que recomiendo a todos visitar aquí en Río de Janeiro en Ipanema, está cerquita de la playa, a solo una cuadra de la playa, nosotros vinimos, todavía estamos en traje de baño y estamos disfrutando muchísimo Así que es un lugar muy lindo para conocer, recomiendo a todos y a todos los amantes de la música, conocer este lugar histórico, voy a estar mostrando algunas imágenes históricas de lo que fue este lugar y de lo que es ahora Gracias por ver el video